¿Qué es la experiencia de la Tierra en equilibrio con el medio ambiente? En cuanto a la dimensión ambiental hay un elemento de la cobertura vegetal, se trabaja en la promoción de la designación natural, del monte natural que por ahí quedaba sotallado. Necesariamente para poder conservar el medio ambiente, primero se tiene que conservar el hombre, el hombre es parte del medio ambiente, es el principal elemento de la conservación del medio ambiente. En la dimensión ambiental se conserva el bosque a partir del rendimiento económico, o sea el incentivo económico servía para evitar un poco que se contara para otras actividades más rentables. Y se ve con bosque productivo la tentación por revisar un desponte era más fuerte. Lo que yo abriría sería un espacio realmente corto para aquellos que no pudieron expresar. Si hay algún interés en hacer una expresión concreta, les diría que lo hagan en este momento. Yo vi que en el grupo del cual estuve presente también yo, estuvimos reunidos fácilmente 500 años de experiencia en el campo. Y de que otras personas fuera de nuestro grupo nos vengan a decir en qué dirección debemos ir, nos parecía no tan adecuada. Es la argumentación técnica. De pronto tenemos distintos ambientes, todos sabemos que lo queremos hacer sustentable, pero son distintas experiencias con muy baja argumentación técnica. Y ahí le damos pie a que los políticos decidan que hay que dejar el 30, el 10, el 20%. Y el compromiso que no es de Chaco, creo que es de todos los productores bolivianos, de los que están acá y de los que se han quedado, también poder tener la oportunidad de recibirlo a los productores de Chaco Sudamericanos. Realmente, hermanos traguayos y argentinos, va a ser un placer grande tenerlos en Bolivia. Seguramente va a ser Diamante, Camiri, pero el deseo y el corazón es grande y esperándolos que podamos compartir nuestras experiencias, los nuevos avances en la parte productiva. Bueno, vamos a empezar con la participación. Nosotros observamos que en general todos los asistentes estamos muy atentos, tanto en las exposiciones como en los trabajos de grupo. Todas las experiencias partieron del concepto de que el Chaco se negraba. Y en general presentaron procesos de incorporación de experiencias mejoradoras. Y de las instituciones nosotros recatamos algunas cuestiones de nivel regional que se trataron, como la necesidad de regionalizar el Chaco. Se hizo poca mención a problemas regionales, posiblemente como el problema del agua o el problema de la biodiversidad en un conjunto regional. Otra de las cuestiones que también se mencionaron en algunos grupos es la necesidad de tecnología apropiada para el manejo de algunos sistemas. Y también se le hizo la falta de argumentación técnica para la toma de decisiones políticas. Bueno, esto creo que no es solamente de Bolivia, sino que es posiblemente compartido en los tres años. Creo que crítico y autocrítico fueron las palabras que más resaltaron de nuestro trabajo de grupos. Tienes sentido crítico, no tiene ningún sentido, sino va acompañado de una reflexión y sino va acompañado de lo positivo. O sea, toda crítica tiene que ir acompañada de una propuesta. Lo autocrítico tiene que ir acompañado necesariamente con una firme voluntad de cargar a los otros. La sustentabilidad es lo que nos interesa. La sustentabilidad desde el punto de vista de que no podemos nosotros de ninguna manera ser agresivos con la naturaleza, no podemos ser agresivos con el medio ambiente, porque eso, a la hora de al cuadro corto, al medio de los brazos, se vuelca contra nosotros. Para mí, cada uno de los predios, cada una de las fincas que existen en el Chaco, es una necesidad experimental, porque ustedes ponen todo el esfuerzo por trabajar en cada uno de sus predios, en cada una de sus fincas, y hacen lo mejor posible para aprender a ustedes mismos cuando no tienen asistencia técnica, y eso es lo que hay que rescatar, es lo que hay que conocer, es lo que hay que buscar. Buscar, buscar las experiencias exitosas, buscar lo que uno necesita, aprender con el trabajo, querer la región, querer el medio ambiente, y compartir con los vecinos, porque al final de lo que se trata todo este tema, es una convivencia en una región que es fácil, que la región no es fácil. ¿Qué quiere decir que, si no cuidamos nosotros lo que tenemos en nuestro predio, como bien común, estamos afectando al vecino, no tenemos ese derecho. La naturaleza es un bien común que tiene que ser compartido, tiene que ser presuntado por cada uno de los que ven a la región en chaque año. Pues no podemos nosotros perjudicar haciendo las cosas mal, porque eso es un repercute y va, y no tiene fronteras, es decir, cuando la región en el Chaco no tiene fronteras, cuando el ecosistema no tiene fronteras, el daño que podemos hacer, tampoco no tiene fronteras, y va a pasar la frontera, va a pasar la frontera, va a pasar la frontera del mismo sistema en chaque año, y salir de los otros sistemas, por eso hay que tener cuidado. Entonces, de eso se trata, de garantizar nuestra sustentabilidad y de lo que toda la vida vemos la gente ahora, las generaciones futuras. Yo, digamos, he estado bien, la reunión, pero, yo, digamos, Bolivia presentó cosas concretas, las experiencias presentaron, los números y demás, los menoritas también son cosas que me presentaban, además que me han presentado cosas concretas, además que los menoritas hace años que están trabajando en esa zona, ya que tengo unos libros que ellos le dedican, porque también fue como consultor de ellos muchas veces, y ahora quiere que vuelva también allá. Entonces, de acá de Argentina se presentaron lo de Fundapaz y lo de ese cordobés. El hombre presentó una cosa concreta también, y lo importante es que el hombre le dijo, desmontamos un desastre de uno, pero ahora no ha entendido y estamos entrando en otra cosa, y es un número de más. ¡Gracias!